Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy José, vivo en Suecia y quería mostrarles el departamento donde vivo por el momento, porque ya en una semana más me voy a vivir a una autocaravana yo vivo solo, así que las cosas son más fáciles, yo creo es una caravana que se llama McLouis del 2015 ha recorrido como 2000 kilómetros y nada, yo vivo aquí en Suecia aquí en Estocolmo y les voy a mostrar Estocolmo durante mis videos que voy a subir a Youtube y me pueden seguir en Instagram si quieren me gustaría para que vean lo que hago mi entrenamiento fotos que pongo también aquí en Youtube voy a tratar La Casa Ravante o la caravana vamos para allá cerca de mi trabajo y nos vemos ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Ya, ya está. Ya, ya está. Ahora vamos a ponerlo. Ahora vamos a ponerlo. Ok. Vamos a ver. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Aquí hay un plan. No, no, esta tiene que estar aquí. Si se está, si está, ¿cómo se puede estar aquí? Exacto. ¡Suscríbete! 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 ¡Buenos días aquí! En Estocolmo Super rico el día Hacen como 11 grados Pero verano ya Vigilito va a salir el sol Aquí con mi casa robante Con mi caravana Vamos a ir a dar una vuelta Son como las 6 de la mañana Mi primer día En dormir aquí en la caravana Está bien Bien, bien Gratis Parkieri Free camping Muy bien Aquí vamos al lago un ratito Vamos a ir a mirar El sol, el sol ya viene Viene Ahora A bañarse Y irse Y irse Al gimnasio Hacer unos pas Pero primero hay que ir a hacer cositas Hay que ir a buscar más cosas Para la caravana Aquí Para irte de pie ¿Para dónde vamos? Ya hay gente que invierte Son como las 6 de la mañana Hay gente pescando Hay gente pescando Hay gente pescando Veo Veo un Un castillo de De Jorvern Es súper bonito Por ahí Súper relajante Pura naturaleza verde No 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 Tengo Tengo gare sueño No dormí muy bien Pero bien para hacer el primer día es muy bien Pero hay que acostumbrarse Aquí en Estocolmo Lindo Gracias. Gracias. Jag vet inte om det finns något här. Det är en liten sjö. Ja, jag vet. Fyra, jag tror det är bara tre meter djup. Är det? Ja. Jag har hört att det är många bilar som ligger här begravda. Bilar? Ja. Ja, det vet du fan. Jag tror att de har tagit upp för länge sedan. Ja, det här måste ju vara rent. På sommaren är det fullt här. Ja, jag vet, jag vet. Jag bor inte här nu, men jag bor här förut. Jag bor i Dumba. På kvällen, det är inga varma vindar alltså. Nej, så vattnet kan ju aldrig bli uppvärmt. Det måste minst vara 20 grader på kvällen också. Om vattnet ska bli varm. Tropiskt. Åh. Åh. Åhh. Oh No se va a caer mi papá Casi se cae Casi se dice Si te loцamos Pasi es... ... dividido ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!